¿Qué tiene Miami que tanto le gustan a los artistas españoles? Yo creo que no solo a los españoles, le gustan yo creo que a todos los artistas en general. Para empezar, para un artista yo creo que es el centro de la base en toda Latinoamérica. La calidad de vida es buenísima, el clima es muy bueno, excepto en verano, y es spanglish. Se habla inglés, se habla español, entonces no hay una barrera de idioma. Claro, la barrera de idiomática te la saltas y puedes sobrevivir sin necesidad de... ¿Qué tienes tú de cubana, Elena? Si piensas en cómo eres, en tus gustos, en tu personalidad. Yo creo que de cubana me encanta bailar, me encanta la música, me gusta todo lo cubano. La comida, la música, el son, el arte, todo lo cubano me gusta, yo me siento muy cubana. ¿Te superó la situación, Elena? Es que me vino un poco grande, me vino un poco, era muy joven y de repente que del día a la noche tu vida sea pública, que todo el mundo comente tu vida, que todo el mundo comente cosas que no son verdad, que ya hasta tú mismo llegas a dudar de tu propio... ¿Sabes? Eres muy joven y no tienes la seguridad que puedes tener como tengo ahora. Claro. Entonces tú misma ya dudas de ti, ya no te sientes bien y la verdad que para mí eso fue duro y gracias a Dios que viví en Estados Unidos. ¿Eres muy espiritual? Sí. Porque además en tus colecciones también, Buda, en fin, todo lo que es el tema religioso. Sí, mucho, mucho. Creo que es muy importante cuidarse por fuera, el cuerpo, ir al gimnasio, etcétera, pero creo que es más importante cuidar al espíritu. En el mundo del diseño, ¿cuál es la cota de éxito que le gustaría alcanzar a Elena Tablada? Hombre, siempre que ves a alguien por la calle con algo tuyo, eso es... Una flipada. Vamos, sí, 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 sí. Y cuando dejo cosas en tiendas y te dicen, ya se ha vendido todo, increíble, pero a mí me gustaría meternos en Estados Unidos también, crecer, a lo mejor montar una tienda. Me encantaría montar una tienda que tuviese parte de boutique y parte a lo mejor de un juice bar o un fresh market, algo que tú puedes comerte tu ensalada, tu té, tu zumo. Me encantaría eso. Muy rollo Ibiza, ¿no? Sí, sí, muy rollo así, me encantaría. Oye, ¿y tus referentes en el mundo del diseño cuáles son? Diseñadores favoritos. A mí me gusta mucho Discwear, me encanta. Me gusta Lambán, me encanta ahora todo lo que hace. Y luego me gustan los de Jatón Couture, ¿sabes quiénes son? Me encantan, los australianos me encantan. ¿Y para hombre? Para hombre, me gusta Discwear. Es que los trajes, el corte que tienen es increíble. Me preocupa porque ya te digo, yo he vivido cosas, o sea, yo tengo familia de Cuba, yo tengo familia de Venezuela y he visto todo lo que ha pasado con gobiernos así y me daría pena que ahora mismo esta ciudad y este país como está, que cada vez va mejor que de repente tengas ese parón. Porque claro, tu hermana paterna sigue viviendo en Cuba, por ejemplo. O sea, tú tienes constante información sobre lo que ocurre en ese país. Sí, 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 constante. ¿Qué va a pasar en Cuba? ¿Finalmente la cosa se va a resolver? Yo creo que se va a resolver. Espero que siga siendo Cuba y siga conservando su esencia, ¿no? Que no se vuelva, no sé, americanice. Pero bueno, ya han hecho un ferry que va directo Miami-La Habana. Así que, a ver, yo creo que se va a resolver. Pero es que hay ese país, hay tanto encanto, hay tanta magia, hay tanto que se puede hacer ahí. ¿Qué tipo de familia te gustaría que tuviera Ella? Una familia unida, que se apoyase, que tuviese, que fuese todo al unísono, que ella sintiese la complicidad que hay entre sus padres, aunque estén separados, entre ella con su madre, ella con su padre, me gustaría que sintiese eso. Un respeto, una complicidad, un movernos al unísono, que las directrices vayan marcadas por ambos. No, pero sí que tenéis muy buena relación ahora mismo, ¿no? Sí, muy buena. ¿Habéis conseguido volver a cogerle el rumbo después de tanta interferencia externa? Sí, 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 sí. La verdad que la gente dice por ti o por él, no, es por los dos. ¿Sabes? Dos llegan a un entendimiento si los dos no quieren. Entonces el tiempo ha ayudado mucho y luego es que tenemos una hija tan bonita, tan bonita que es que se lo merece. Y en la cena me quedé dormida y me tuve que ir al sofá y no había quien me levantase tal y dice Alejandro, uy, que vas a tener un bisbalín, que ese sueño no es normal. Y ahí, y a los días me hice la prueba y sorpresa. Él reaccionó bien. Vértigo, y él tenía vértigo porque le estaba sacando su primer disco, o sea, su siguiente disco, entonces era justo en pleno lanzamiento y le dio vértigo, pero al final muy bien. Y fue ir al ginecólogo y hacer una ecografía y ya... Cuando suena ese corazón por primera vez... Eso es lo más increíble que me ha pasado en mi vida. Lo más increíble eso y escucharla llorar la primera vez. Pero es que cuando ves a tu hijo la primera vez ya es... Ya tu vida nunca va a ser igual. Ya te cambia todo.